Ok, continuamos. Vamos a continuar. Les mencionaba anteriormente que la química orgánica es muy diferente a la química inorgánica debido a que, como dice la presentación, es la rama de la química que estudia los compuestos que contienen carbono, por ejemplo, metano o el azúcar. Los compuestos inorgánicos, como lo vieron en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, ustedes pudieron ver que, si bien es cierto, algunos tienen carbono en su molécula, en su estructura, pero fíjense que los compuestos orgánicos contienen totalmente esto y escasamente, como lo dice más abajo, ya lo vamos a leer, contienen halógenos y, por ejemplo, contienen también, bueno, ahí debajo lo pueden ver, o contienen hierro, magnesio, manganeso, calcio, potasio y sodio. Ahora, dice acá, los compuestos orgánicos son todos los compuestos formados fundamentalmente por carbono. Es por eso que la química orgánica es conocida como la química del carbono. En cuanto a las propiedades de los compuestos orgánicos, y esta es una parte de la actividad que ustedes deben colocar la diferencia, entre las diferencias están que los compuestos orgánicos son, o el tipo general de compuestos, es que son moleculares. Los enlaces son covalentes y tienen pocos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a veces tienen azufre, fósforo, halógenos, pueden contener hierro, magnesio, pero no en tanta abundancia como lo tienen los compuestos inorgánicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los compuestos inorgánicos y los orgánicos? No sé si Cinedine me ayuda quitándose la gorra, por favor. Gracias. Los enlaces covalentes ocurren cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo sus electrones. Ahora, lo que sucede en los enlaces iónicos es que se forman cuando el átomo tiene una baja afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos al ejemplo más sencillo, el cloruro de sodio. La afinidad electrónica es la capacidad que tiene un elemento, un átomo de un elemento, de atraer los electrones hacia él. Entonces, ¿qué sucede cuando un elemento, y esto lo comentábamos en el repaso, tiene baja afinidad electrónica? Obviamente no va a tener suficiente fuerza para atraer un electrón hacia él y por lo tanto lo va a ceder. Esto es lo que se da mucho en los compuestos iónicos. Y cuando sucede esto, cuando se forma un enlace iónico, entonces el compuesto viene a ser iónico. Es decir, se forma un catión o un anión, debido a que alguno de los dos va a perder un electrón, por lo tanto se va a hacer más electropositivo, lo cual lo convierte en un catión. Y viceversa, el otro por ser más, tener una mayor afinidad electrónica, obviamente va a atraer los electrones hacia él, se va a hacer más electronegativo y se va a convertir en un anión. Esto sucede en los compuestos inorgánicos. Y esa es la diferencia de los compuestos orgánicos, debido a que en los orgánicos, como son enlaces covalentes, ellos van a compartir sus electrones y la molécula se forma, o en la molécula se forma un dipolo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener en sus extremos, la molécula del compuesto orgánico en sus extremos, va a tener carga positiva y negativa, eso es el dipolo. Ahora, ¿qué sucede? Al tener esta molécula, ese dipolo, energía positiva y negativa en sus extremos, esto le va a permitir unirse a otros átomos y formar más compuestos. Entonces esa es la diferencia entre el compuesto iónico, que son los inorgánicos, y los compuestos orgánicos que se forma este dipolo, a diferencia de los iónicos en que se forman cationes y aniones, hablando de las cargas. Esa es la diferencia. Hay una actividad que les pregunta cuál es esa diferencia, y más adelante van a ver otra que van a ver las estructuras, y ustedes van a identificar en base a esta información. Fíjense que las moléculas orgánicas tienen pocos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y a usted observar eso, va a notar la diferencia entre cuál es un compuesto orgánico y cuál es un compuesto inorgánico. Se le está acabando el tiempo, creo, ahí sale. Sí, cinco minutos, voy a explicar esto y listo. Principales fuentes de compuestos orgánicos, como ustedes lo pueden observar aquí, el petróleo, residuos animales y vegetales, organismos animales y vegetales, el carbón mineral y síntesis orgánica, es decir, las que se obtienen a partir de otros en un laboratorio. Por ejemplo, el carbono, y voy apresurada por los cinco minutos que quedan. El carbono, como pudieron visualizar en el video, es un elemento de número atómico 6, masa atómica 12.01, y su símbolo es la C, es un no metal sólido, que es el componente fundamental de los compuestos orgánicos, y tiene la propiedad de enlazarse a otros átomos de carbono y otras sustancias para formar un número casi infinito de compuestos. El carbono es tetravalente debido a que en su última capa energética, que lo mencionábamos en el repaso, que esos electrones son los que permite que se enlace con otros. Al tener esta propiedad de ser tetravalente, es decir, que tiene cuatro electrones en su última capa energética, esto le da la capacidad al carbono de enlazarse, de formar muchos compuestos, y por lo tanto es muy abundante, y se dedica la química orgánica entonces a estudiar todos estos compuestos, porque tiene esa cualidad, el carbono. El ciclo del carbono, también lo pudieron visualizar en el video. Paso del ciclo del carbono del aire a las plantas, que lo absorben, de ésta los animales que lo ingieren, y de nuevo al aire por la descomposición de los animales. El video les decía que nosotros siempre hemos estado consumiendo carbono, y es así, esto no quiere decir que sea tóxico, no, sino que siempre lo estamos consumiendo, y fíjense que les hablaba del carbono 14, cómo esto permite datar los años de un fósil, y esta es la importancia de conocer un poco las propiedades del carbono. Fíjense que pueden notar acá cómo se encuentran distribuidos los electrones en sus niveles energéticos, tiene dos en este, en los últimos, y en el último, en la última capa energética, tiene cuatro, por eso es que el carbono se conoce como tetravalente, por los cuatro electrones que están en su última capa energética. El carbono en estado libre se presenta en dos formas alotrópicas, y usted dirá, ¿qué es alotrópico? Es la propiedad que tiene alguna sustancia de presentar diferentes estructuras, ¿sí? Por eso es que el carbono lo puedes encontrar, como dice allí, cristalina, en diamantes, tiene una estructura, pero también lo podemos encontrar como el grafito, tiene otra estructura, y en estado amorfo como el carbón. Entonces, cuando hablamos de alotrópico, esto quiere decir que se puede presentar este elemento en diferentes, con diferentes estructuras. Eso es lo que conocemos como, o lo que conocemos cuando un compuesto es, o un elemento tiene esa cualidad de ser alotrópico. Algo que les decía el video era de los isótopos, y quería aclararles por si acaso les quedaba esa duda de lo que es un isótopo. Un isótopo es un mismo elemento con un mismo número atómico y diferente número másico. Eso es lo que es un isótopo, por si acaso estaba esa duda por allí, pero también hay otras cosas, isótopos, isóbaros e isótonos también. Pero en este caso les mencionaba el isótopo en el video que visualizaron. Bien, hoy simplemente damos una introducción de lo que es el carbono, porque se conoce la química orgánica como la química del carbono, y como les mencioné, estamos entrando un poco en lo que es la química orgánica para luego irnos a las estructuras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la actividad que se encuentra en el Paddle, que les compartí hace un momentito, se los muestro en un minuto que me queda acá. Vamos acá. No sé si pueden visualizar, por favor. Sí, está cargando todavía. Sí, está cargando, Miss. Ok, nos queda un minuto veinticinco. Vamos, que si se puede. Ya alcanzamos, Miss, ya alcanzamos. Ajá, yo creo que ahí ya lo están visualizando. Sí, Miss, ya se ve. Ok, esto es lo que van a realizar en estos diez minutos que quedan, ¿sí? Vamos a aprovechar antes de que inicie la otra clase que es a las nueve de la mañana, ¿qué van a hacer? Déjeme que no, ajá. Esto que está acá es una lectura. Pueden escoger cualquiera de las dos, las dos son muy interesantes y son cortas. Cuando usted abra aquí, este que está aquí tiene tres páginas y tiene toda la información allí. O si quiere leer la que está antes de esta. Me queda un minuto. ¿Qué van a hacer? Les indico rápidamente. Esto dice acá, van a realizar este gráfico que les dejé. Si lo quieren modificar, lo modifican, no hay problema. Y esto que está aquí lo van a subir en el modo, en la parte que dice asignación. No lo van a publicar, no. Sino que lo van a subir en la parte que dice asignación. ¿Sí?